... Aquí tengo el microjo en el ámbito, si no se acercaban para la gente, ¿qué es? Buenas noches, profesor. Yo ahora lo voy a preparar el minutito, profesor. Primero que nada, se esperaba un partido así, desde un principio, Betales salió a buscarlo, como usted no había dicho, con tranquilidad, pero lamentablemente lo empató muy rápido en su raporteño. ¿Cómo le pareció el partido de hoy? Buenas noches. Creo que el partido estaba planificado como salió. Hicimos un muy buen partido. Pudimos controlar a un gran rival, que por su característica es de mucho ataque, mucha verticalidad. Pudimos desarticulizar algunos circuitos que ellos tenían y mostrar buen fútbol. A partir de la tenencia en la pelota, los desordamos, les creamos inconvenientes hasta la jugada del gol. Conseguimos el primer gol y seguimos manejando el partido. Creo que fuimos muy inteligentes en no desaforarnos y cometer errores en el fondo, hasta que hicieron un gol de gran virtud. Un gol de gran virtud, en el cual creo que analizaban el entretiempo con el cuerpo técnico y no cometimos ni un solo error en esa jugada para que hiciera el gol cerro porteño. Ningún gol, ningún error. Hay una jugada por la derecha, te tiran un cambio de frente y el siguiente de ellos, que hace dos contra uno afuera, es bien doblado por nosotros y busca tirar un centro a la cabeza de nadie y le cero el pie. Si no hacen el gol de cabeza, es culpa del central. Si hace el gol de volea, no es culpa de nadie. Y el gol nos pegó, nos pegó porque teníamos que hacer tres. Y con todo eso fuimos, seguimos jugando el partido y no perdimos, no nos alcanzó el resultado. Estamos eliminados y creo que no tengo nada que reprocharle al plantel porque hizo su máximo esfuerzo con lo que teníamos. Le hicimos peleas a cerro porteño y creo que también es cerro porteño un justo clasificado en la serie. Buenas noches, profesor. ¿Quién terminó de faltar al Petares, sobre todo en el segundo tiempo, para poder darle la vuelta y ir a otra? ¿Cambia algo ahora la planificación e incluso el futuro de Eduardo Zaragoza después de esta eliminación? Bueno, en el segundo tiempo nos faltó esa fluidez futbolística que tuvimos en el primer tiempo. Pero por culpa del resultado. No es lo mismo saber que haciendo un gol vas a penales o dos clasificas que tienes que hacer dos para meterte. Creo que también nos faltó un poquito de tino. Yo no recuerdo muchas ocasiones de gol de cerro porteño. Antes del gol, no había una ocasión clara de ellos. Y bueno, tuvimos la de McIntosh que se hagan en la raya, la de Richard. Tuvimos tres o cuatro ocasiones que nos metimos. Nos faltó jugar un poco mejor en el segundo tiempo, pero el equipo estuvo bien. Y no, no cambié nada porque yo no estoy aquí por resultado. Si tuviese por resultado me tenía que averiguar ese tiempo o quedar infinito. Y no, es lo que sí creo que tenemos que pensar y analizar qué nos deparó esta copa y qué hicimos bien y qué no hicimos mal para poder seguir en esto. Precisamente por ello mi pregunta. A partir de ahora, ¿qué elección, básicamente después de todo este ciclo contra el cerro porteño, qué elección le deja, tanto a Eduardo Zaragoza como al Deportivo Pertárez, todo lo que fue el ciclo de preparación, qué pudo haber mejorado, sé que quizás es un tanto prematuro decirlo ahorita, pero alguna lectura se tiene que hacer. Mira, que tenemos la conclusión que saco, que cada vez este plantel es más fuerte, cada vez este plantel es más noble. Tenemos un gran plantel. Yo que les digo, he pasado por algunos planteles, ya sea como jugador o como técnico, y tenemos un gran plantel, una gran calidad humana de jugadores que hoy nuevamente he tratado de hacer posible, no digo un sueño, pero en realidad algo que es muy difícil. Y sé lo que les digo, cada quien dentro de la institución que saque conclusiones de las cosas que hizo bien y que no hizo bien para poder seguir creciendo como institución. Una última pregunta para el profesor Eduardo. ¿Puedo hacer un gran partido de Deportivo Pertárez, para mí por lo menos merecía la victoria? ¿Este es el partido del comienzo para el torneo de clausura? ¿Este ha sido el día de Deportivo Pertárez a partir de ahora para lograr ese título de clausura? Mira, Alan tuvo un partido aceptable. Logo jugó bien, tiró centro. Lo trataron de desbordar muchas veces por allá y se comportó a la altura. Andrés Sánchez y Maidana no se equivocaron en una. David cumplió. Chirolete hizo un partido excelente, igual que Vladimir. Mira lo que te digo, Feli creo que fue uno de los mejores gobernadores de la cancha. Evelio manejó el equipo. Richard Blanco desbordó cuando quiso. Igual se hizo un gol. Y esto no te alcanza para clasificar. Para mí no hubo un solo jugador que no jugara bien. Y esto no te alcanza para clasificar. En el torneo local es capaz que nos alcanzará. Tendremos que trabajar y pensar en sumar de poco. Tampoco es un torneo fácil. Ahora no porque nosotros hicimos este partido de Cerro Porteño. Creamos que vamos a ser el campeón del torneo local. Mentira. Aquí hay equipos en el fútbol venezolano que están mejor preparados que nosotros para enfrentar el torneo clausura. Y ya están mejor organizados que nosotros si quisieran jugar la Copa Libertador. Nada, pensaremos en Lara, en tratar de sumar embarquecimiento. Y después tenemos una seguidilla de partidos en casa que trataremos de aprovechar. Pero te repito que no los puedo felicitar al plantel porque quedamos afuera. Pero yo me vi muy conforme con el rendimiento de ellos. Hicieron más de lo que podían hacer. Y después de este resumen que te digo de jugador por jugador y jugaron todos bien. Hicimos un gran partido y no pudimos clasificar. ¿Qué puedo hacer? Profesor, muchísimas gracias. Buenas noches. Bueno, la dificultad creo que estuvo en que se hizo difícil jugar por el campo de juego. Ambos equipos recurrieron más a la lucha y a la batalla que al fútbol. Y en un partido deslucido me parece que el empate fue justo. Ahora para Nani, ¿se está reivindicando con los goles? ¿Es más lo que esperabas? ¿Te propusiste algo especial para estos libertadores? No, por suerte se dieron los goles y sirve para el equipo, para dar tranquilidad y para pasar a la fase de grupo que lo queríamos buscar. Bueno, y ahora que tienes dos competencias, el próximo 17 de febrero con los goles de casa, ¿cómo lo vas a metanjar el planteo de los campeonatos? Vamos a seguir rotando como lo venimos haciendo. Ahora el fin de semana estamos llegando el sábado y el lunes jugamos contra Tacorín. Y tenemos que dar descanso a algunos jugadores, que podamos estrenar otro grupo y seguir rotando el plantel en la medida de que podamos seguir peleando las dos competencias. ¿Se faltó algo de falta de ritmo en los jugadores, justamente porque se ha jugado solamente un partido en general? No me pareció tanto eso. Creo que nos llevó unos minutos a acomodarnos a la cancha. Ahí nos sorprendieron a partir de que entendimos cómo era el partido. Lo jugábamos a otras alturas. Roberto logró el gol en una buena jugada con centro del costado. Y a partir de ahí pudimos haber convertido en dos o tres jugadas del segundo tiempo bastante claras. Y nos podían haber metido ese gol de cabeza en el final, que fue lo más claro que tuvieron. Pero en línea general, vuelvo a decir, en un partido donde se recurrió más a la lucha que al fútbol, el uno a uno le sienta bien. Profesor, yo os doy respuestas para el planeta y los distintos. ¿Qué opina del grupo que ahorita ya sabe que toca Cuadro, 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 Táxila y Santos de Brasil? Un grupo que es casi prácticamente cocinado, uno de los grupos de la muerte de un poco libertador. ¿Qué opina usted del grupo? Un grupo difícil. Creo que tenemos que determinar de dilucidar cuál es el nivel de Santos, si Santos está bien. Va a ser un grupo muy... Nosotros tenemos claro lo que pretendemos, que es meternos en octavo de final. Sabemos que tenemos rivales difíciles en la zona, pero con el rodaje del equipo y con más partidos vamos a ir encontrando el mejor nivel. Cuando dice, cuando entendimos cómo era el partido de que cambiaron las cosas, cómo era el partido en este momento que lo entendieron. Me refería a acostumbrarnos a la cancha. La cancha, si bien ayer entrenamos, fue un entrenamiento muy liviano. Hoy era un partido difícil donde ellos presionaban, se hacía muy difícil manejar la pelota. Y había que entender que era más un partido para combatirlo que para jugarlo. Y eso nos llevó unos minutos y ahí nos sorprendieron, nos tiraron un centro y nos convirtieron. Sin haber llegado demasiado, pasaron a estar arriba en el marcador. Entonces, creo que el equipo reaccionó a tiempo. Pudo acomodarse al terreno de juego y revertirlo. Bueno, porque le acabamos de tomar las casas y la muerda las horas. Una sola, dice un paro. Bueno, muchas gracias a todos. Siempre es un gusto venir a Venezuela. Gracias. 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 Gracias.